la entidad que no da tregua a los pandilleros en la fuerza nacional antimarras y pandillas cada día realizan importantes capturas como la que se dio este día en tegusigalpa donde tres personas fueron detenidas por supuesta extorsión este día han sido capturados tres miembros activos de la pandilla 18 en la colonia miraflores ellos han sido identificados con los nombres de césar augusto murillo montada de 24 años de edad conocido con el nombre de inocente y también ha sido capturada ruth camila lagos de 22 años de edad alias ruth y también luis gerardo lópez flores de 34 años de edad alias el flaco este estuvo detenido en la penitenciaría nacional por el delito de robo césar augusto murillo montada alias inocente fue deportado hace cuatro meses de eeuu y se encargaba de realizar el cobro de extorsión principalmente al sector transporte de la capital él iba a ocupar el rango de cabecilla pero las autoridades se han dado cuenta de que este individuo había ingresado al país deportado y este día ha sido capturado al momento de su detención a estos tres miembros de la pandilla 18 se les ha decomisado dos pistolas una 9 milímetros con su respectivo cargador también una calibre 38 además de cinco teléfonos celulares que eran utilizados para amenazar a sus víctimas que si no le pagaban en la extorsión pues serían que pagarían con sus vidas estas personas también se les decomisó dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión que realizaban al instante las operaciones por parte de la fuerza nacional antimaras y pandillas continúa para erradicar este tipo de estructuras criminales que tanto daño le hacen a la sociedad estamos trabajando junto a la policía militar de orden público policía nacional y también con los agentes de la dpi que se encargarán de periciar este tipo de armas para ver si han participado en algún hecho violento asimismo se le sigue la pista a una organización que está dejando en sacos a sus víctimas mortales con un mensaje que dice extorsionadores puntocom en el caso en costalados no ya tenemos perfilados a varios miembros de una estructura criminal que han aparecido aquí en sector de tegusigalpa y mediante la perfilación que tenemos estos son miembros de estructuras criminales que se están ejecutando ajusteando entre ellos mismos cuando le fallan en una operación estos mismos miembros de esta estructura criminal son ejecutados por ellos mismos además son peleas que tienen de territorios entre ambas pandillas ante los escenarios distintos que investigan los agentes especializados han dispuesto a orientar toda la capacidad en los trabajos de inteligencia e investigación para lograr capturar a miembros activos de organizaciones criminales implicados en extorsión homicidios venta de droga desplazamientos forzados de familias sin embargo se le recuerda a la población hondureña que es de suma importancia que sigan interponiendo sus denuncias a través de las líneas telefónicas 143 y 911 en cámara en el sevilla para canal 6 informa lily valladares